Miguel Torruco Marqués, Secretario de Turismo del Gobierno de México, aseguró que vienen cosas buenas para el turismo en Hidalgo. Viene lo mejor para el turismo, vamos a estar en Los Ángeles, en el Tianguis Internacional de Pueblos Mágicos. Habrá una presencia muy fuerte de Hidalgo, lo cual significa una gran oportunidad para consolidar el turismo del Estado, mencionó. En esta línea, Elizabeth Quintanar Gómez, titular de la Secretaría de Turismo de Hidalgo, señaló que continuará trabajando de la mano del Gobierno Federal para lograr metas conjuntas e impulsar el crecimiento turístico y económico del Estado. El turismo es una estupenda oportunidad de reconciliación con la sociedad y generador de riqueza, mencionó. Redoblamos esfuerzos en giras, audiencias y trabajos para comenzar la estrategia de este segundo año de gobierno y la Secretaría de Turismo está abierta para toda la población, enfatizó. El gobernador del Estado, Julio Menchaca, y la encargada del turismo en el Estado, Quintanar Gómez, garantizaron el trabajo coordinado en las acciones que se están realizando en el Barrio Mágico del Arbolito, donde se verán beneficiadas más de 500 fachadas de pintura, cerca de 60 murales artísticos y cursos de capacitación. La zona en la que se encuentra el arbolito resurgirá debido a que se podrá transitar libremente y se tendrá la oportunidad de ver y conocer el lugar que dio origen a la capital del Estado, Pachuca de Soto. La relación del gobierno federal y estatal es excelente. Julio Menchaca es un gran amigo de todos los empresarios y del presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador. Hay una armonía y gran trabajo en conjunto, enfatizó Quintanar Gómez. Además, señaló que se trabajará en la capacitación y profesionalización de todos los prestadores de servicios turísticos, así como en la creación de nuevos productos y experiencias. Además, se desea que con la promoción y la mercadotecnia den a conocer todo lo hermoso que tiene Hidalgo. En la Secretaría de Turismo se trabaja diariamente para capacitar al sector turístico y lograr beneficios para todas y todos quienes integramos este hermoso Estado. La transformación no se detiene y en este primer año se obtuvieron grandes resultados, pero el segundo año se trabajará arduamente para seguir creciendo y seguir mejorando, para construir un Hidalgo mejor, el Hidalgo que merecemos, concluyó la titular de Turismo. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.